La Escuela Provincial de Arte Berimoré de Cienfuegos convoca al festival José Manuel Vázquez del Rey en su sexta edición. Podrán participar todos los estudiantes de cualquier manifestación artística o nivel de enseñanza. Paneles, conciertos, descargas, así como encuentros con orquestas de la provincia y otros invitados serán parte de este encuentro. Del 19 al 20 de abril en Cienfuegos, sexta edición del festival José Manuel Vázquez del Rey.